Y un ex académico que está vestido de mujer en toda la historia, te la cuento. A continuación, iniciamos. Hola, faraduleros y faraduleras, ¿cómo están? Bonito, bonito sábado. Espero que la estén pasando súper bien. Ya es fin de semana. Te tocó chambear, te tocó medio turno. Bueno, cuéntame debajo del video. Y vamos con la información del espectáculo porque resulta que Rayleigh Barba, Rayleigh Barba, este cantante Chiapaneco, pues está de regreso en la industria musical. El día de ayer, a través de plataformas digitales, a través de la forma física, se lanzó el nuevo material que se llama Metamorfosis. Es un disco muy, muy personal de Rayleigh. Rayleigh, recordemos que Rayleigh tuvo un problema ahí con las adicciones, etc. Entonces, eso lo alejó porque su adicción estaba realmente ya en su punto máximo. Ya le había afectado muchísimo en su vida personal, en su vida profesional. Él decide internarse, su familia más bien. Y bueno, él después es consciente de que lo necesita. Y entonces, durante muchos años, no ha sacado un material discográfico Rayleigh Barba. Rayleigh sale con este disco que se llama Metamorfosis. Ahora, ya lo escuché a través de Spotify. ¿Está bien o está mal el disco? Desde mi punto de vista. Está bien. Es un disco, fíjense que muy particular, porque es un disco efectivamente muy personal. Si tú lo escuchas, escuchas a una persona realmente feliz, rehabilitada, positiva, consciente del momento por el que pasó. Es decir, hay una congruencia entre la vida personal del cantante con el disco. Aún así, por ejemplo, yo no he tenido ninguna adicción. Aún así, yo conecto mucho con el disco. A mí el primer sencillo me encanta. Todo lo que está pasando me gusta. Me gusta mucho lo que dice la letra. Bueno, en realidad creo que es un muy buen material. Es un material como muy positivo. Te pone muy de buenas. Así que se los recomiendo. Se llama Metamorfosis. Ya está en plataformas digitales. Spotify, iTunes. Que por cierto, también nosotros estamos ahí con el podcast. Así que escuchen, por supuesto, Metamorfosis con Rayleigh. El que también está a punto de regresar a la industria del entretenimiento y de la música es el potrillo Alejandro Fernández. Ya ha estado dando diversas entrevistas a medios de comunicación porque el próximo 4 de octubre se estrena su sencillo que se llama Caballero. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que Alejandro regresa a la música mexicana. Regresa a la música ranchera. Eso de verdad es que es completamente plausible porque de verdad es que el potrillo nos encanta en la música mexicana y de verdad creo que tiene mucho que aportar en ese género. Baladistas, bachateros, que fue su último disco que tenía como más otros ritmos latinos. Hay otros cantantes, pero potrillo para la música mexicana solo hay uno. Así que es un gran regreso, es un gran, gran tema. Ya pude escuchar una parte y de verdad es que está increíble. Vamos con más información porque resulta que me caigo de risa. Este programa de televisión sumamente exitoso de Televisa pues ya se encuentra en grabaciones de lo que será la sexta temporada. La sexta temporada verá la luz en el último trimestre del año. Este programa ha sido muy exitoso, aunque sus temporadas más exitosas fueron las anteriores. Ahora como que le ha costado un poco la cuestión del rating. Aún así, me caigo de risa. Triunfa también en teatro. Por ejemplo, estuve revisando algunas de sus fechas en el interior de la República y prácticamente agotan, prácticamente no hay oportunidad de tener o de ir a comprar un boleto ya días después de que salieron a la venta. Es de verdad impresionante el éxito que tiene el espectáculo de Me Caigo de Risa. Definitivamente es un show recomendable y ya están grabando una nueva temporada. Quien también ya lanzó su nuevo tema musical es la exacadémica Toñita. Sí, Toñita ya sacó su nueva canción en Spotify a través de las redes sociales. Nos compartió su link y decía mañana en todas las plataformas digitales sale mi nuevo sencillo. Ayúdame a usar el hashtag luego no te quejes. Ese es el sencillo. El video también ya lo lanzaron. No hay cosa más linda que ser lo que más amas gracias a todos los que están detrás de todo este hermoso bebé. Fue lo que dijo Toñita, quien está regresando a la industria musical. La verdad es que pues todos los de la academia, la mayoría tienen gran talento, pero sí también han batallado, han batallado para colocarse, han batallado para que sus temas triunfen. Por ejemplo, en el caso de Yuridia es impresionante porque aún cuando no tiene el gran apoyo de una televisora porque TV Azteca nunca la apoyó, ella ha logrado tener una carrera sólida y acaba de tener un quinto auditorio nacional de la reciente gira. Vaya, Yuridia es punto y aparte. Pero Toñita lanzó ya su nuevo sencillo y ya está en plataformas digitales. Es como rancherita acústica. Está buena. Yo lo escuché y está bastante bien. Hablando de académicos, hablando de académicos, Mario Sepúlveda, Mario Sepúlveda, de la cuarta generación de la academia. Fíjense que él tiene una carrera muy particular porque bueno, él estuvo en esa cuarta generación justo donde estuvo Yuridia y poco a poco se ha ido ganando un nombre, pero dentro de la comedia musical en México. Tiene una súper voz, el chavo, la verdad es que canta espectacular. Y ahora lo estamos viendo en La Jaula de las Locas. Sí, esta obra de teatro que es una joya del teatro mexicano. Esta apuesta yo la he visto tres veces. Me ha fascinado, me encanta. Está súper bien hecha. Una súper producción de Juan Torres. Y uno de sus protagonistas ahora es justo Mario, Mario Sepúlveda. Con un tremendo vestido y con un texapil así muy particular, se presentó en esta pues en escena. Él le da vida al personaje de Silvia, que es la mucama, que es quien se encarga de la limpieza. Es un gran reto hacer este personaje, dijo Mario. Y no tanto por ser homosexual, que al final se viste de mujer, sino por todos los matices que tiene este personaje. La Jaula de las Locas, para quienes quieran ver a Mario Sepúlveda, que además es una obra sumamente familiar. Eso sí, debo decirles, es una obra súper familiar, con chistes súper blancos. Es una historia que creo yo deja muchísimo mensaje. Está en su cuarta temporada, en el Teatro Hidalgo de Ciudad de México. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se ve guapa? ¿No se ve guapa vestida de mujer? Aquí la estamos viendo en la pantalla. Ok, Mario Sepúlveda está de regreso en el Teatro Mexicano. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre te agradezco muchísimo estar en este espacio. Te recuerdo que de lunes a viernes tenemos el espacio en vivo. En vivo, en punto de las 2 de la tarde. 2 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estoy en vivo para ti, pues para platicar de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. De lunes a viernes también subimos videos a primera hora. Te mando un abrazo enorme. Te deseo un bonito fin de semana. Y mira, te voy a dejar algo más. Te voy a dejar algo más en la pantalla. Uno, mis redes sociales, que está fácil encontrarme. Pero lo más importante, te voy a dejar un video. Te voy a dejar un video de qué fue de Adolfo Ángel el Temerario. ¿Tú lo recuerdas? Bueno, si lo recuerdas o no. Si tienes la curiosidad, dale clic en la pantalla. Ahí te dejo el video. Está buenísimo. Y es otro canal que tal vez no conoces. Dale clic ahora. Adolfo Ángel el Temerario Adolfo Ángel el Temerario Adolfo Ángel el Temerario